O sea, tengo que romperla, simplemente. ¿En serio? ¿Será tan sencillo? Sí, ¿no? Esto está... ¡Me mató! Me mató. Eso me pasa por decir que era muy fácil, ¿eh? El karma. Hola, amados y madas. Espero estén listos para continuar con nuestras galácticas aventuras porque hoy seguimos con Mario Galaxy, con este joyón de joyones remasterizado para la Nintendo Switch. Deberíamos de seguir en la galaxia del reino de las abejas, lo sé, pero me da mucha curiosidad esta galaxita que se ha abierto aquí. Así que vamos para allá. ¡Vamos para allá! ¡A ver qué tal! Y nuevamente les quiero agradecer por todo ese apoyo, mis maguitos y maguitas que les están dando tanto a esta serie como a la serie de Mario C64. De verdad que me emociona mucho y me dan ganas de sacar muchos pero muchos videos. Así que prepárense que es probable que varios días vean dos videos en el canal, uno de Galaxy y otro de 64, ¿ah? Y todo por su apoyo, así que les agradezco muchísimo, mis maguitos y maguitas. A ver, tenemos que venir aquí a la clase de surf. En la galaxia del surf es entrenamiento, parece. A ver, ¡qué bonita galaxia! Miren, es impresionante. Simplemente impresionante esta galaxia. Salimos volando por ahí. La musiquita playera, por supuesto un pingüinaje. ¡El pingüinaje está aquí! ¿Cómo está, pingüinín? ¿Qué tienes para mí? Es un pequeñón. ¡Mire cómo mueve su bracito! ¡Hola! Este es el paraíso de los pingüinos! El paraíso del mundo entero. Es eso, no solo de los pingüinos. Un paraíso de pingüinos es lo mejor que puede existir en este planeta. Aquí practicamos el surf sobre las rayas. En serio, lo llamamos mantasurf. De verdad. Te creo. ¿Por qué no te creería pingüinaje? ¿Por qué no te creería mi hermano? Escucha bien cómo se maneja, que no es nada fácil. ¿Y ahí no me lo vas a contar? ¿O qué? Las rayas se llaman mantablas. ¿Qué te parecen? Hermoso. Todo me parece hermoso. Muchas gracias. ¿Tú también practicas mantasurf? Eh, sí. La verdad es que sí. Es tu primera vez, ¿no? Pues va a ser mejor que te dé una clase práctica. Deja que te lo explique. Sigue las instrucciones de abajo a la derecha. Uy, no es con control de movimiento, Dios mío. Sí, sí, esa es la posición básica. Para virar a la izquierda, gira a la izquierda desde la posición básica. Uy, no. La voy a pasar mal aquí, ¿eh? Controles, controles de movimiento. Una desgracia. Una desgracia. Bien, así es como se gira a la izquierda. Para virar a la derecha, gira hacia la derecha. Ya. Ahí. Bien, así es como se gira a la derecha. Entonces, lo único que tienes que hacer es mantener oprimido B para aumentar la velocidad. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora inténtalo en el recorrido. A ver. A ver, lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Bueno, no está tan malo, la verdad. No está tan malo como pensé. Tan grave no es. Creo que se deja controlar bien la mantarraya. Se deja controlar bastante bastante bien. ¿Ya está? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? Ah, ya recién comienza. Bueno, ya no sé qué decir de esta pista, ¿eh? Parece una pista de Mario Kart, pero de las locas, ¿eh? Buena suerte, dicen los pingüinos. ¡Qué locura! Es un riachuelo, o un río, porque eso no es un riachuelo, es un río en medio del espacio exterior, volando en medio de la nada. Pero qué hermosura es esta, ¿eh? Pero qué preciosura es esta. Da la vuelta, marrita, tranquilo. Tranquilo, relajado. Ya. Buen trabajo. Si me caigo, obviamente perdí, ¿no? Así que tenemos que ir con demasiadísimo cuidado. Ajá. Buena voltereta ahí. Excelente. Tranquilo, Mario. Re, re. Casi me caigo. Me voy al demon, ¿ah? No estoy dejando de apretar la aceleración en ningún momento. Téngalo en cuenta. Mi dedo está presionando el B todo el rato, ¿ah? Qué bonito. Miren, qué genial, ¿ah? Me encanta, oigan. Qué bien, ¿ah? Qué bien este juego, ¿ah? Qué bien. Y si el Galaxy 2 es mejor, no sé, de verdad que ni me lo imagino, ¿ah? Qué mejor que esta hermosura. ¿Ya lo pasé? ¿Ya está? ¿Lo pasé? Sí, oigan, lo hice en casi 29 segundos menos que el récord, ¿ah? ¿Qué vas a hacer, amiguito? ¿1 con 1 o 35? Felicidades, mereces una medalla de oro. Dámela, hermano. Y la medalla de la estrellita. Muchas gracias, pingüinen. Te lo agradezco. Entrégala ya. ¡Desembucha la pingüinen! Vamos a agarrarla. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué más me vas a decir? Nada más. Felicidades, no más. Mereces una medalla de oro. Ya, bueno. Muchas gracias, pingüinaje, ¿ah? De verdad que te lo agradezco mucho. Muy bonita tu galaxia, hermano. Y esperaba que fueran... Que fuesen peor los controles de movimiento, la verdad. Gratamente sorprendido me han dejado, ¿ah? Muy gratamente sorprendido. La verdad que sí. Conseguí su estrella. ¡Clases de surf! ¡Has completado la galaxia! ¡Ajá! Ya, vamos a agarrar. Y no me salió lo mismo cuando completé la primera galaxia. Eso quiere decir que hay... Probablemente hayan estrellas secretas en esa galaxia, ¿ah? Me suena. Porque aquí me ha salido la coronita, pero aquí no. ¡Ojo con eso, ah! ¡Ojito con eso, ah! Parece que nos falta todavía una... Un secreto en esa galaxia. Me parece a mí, ¿ah? Me parece a mí. A ver, tenemos sucesos extraños en la atalaya. ¿Qué demonios es una atalaya, juequito? ¿Cómo nos vas a sorprender ahora, mi queridísimo juequito? ¿Qué está pasando en la atalaya? Ajá, tenemos que subir más ahora, ¿ah? Tenemos que llegar aún más arriba. A ver, vamos a ver qué encontramos por aquí. Ha cambiado, ha cambiado la... La, la... El planeta, ¿ah? Ha cambiado alguito. Lo que no ha cambiado es nuestra viduelita aquí. Hermosa viduelita, ¿eh? Ajá. Muchas gracias, jueguito. No sé para qué recolecto tantas vidas, pero... Nunca están de más, creo yo, ¿ah? Nunca están de más. Acá hay una roca enorme, dice. Ya veo. Ya veo, amiguito. Le puedo meter el pisotón para destruirla. Menos mal que tienen al marrito para ayudarlos, ¿ah? Sí, hay una piedra en el camino. La hierba crece, crece, no brotará. Bueno, pues. Hora de solucionar ese problema, ¿eh? Me fui volando hecho un loco, ¿ah? Me fui volando hecho un demente, ¿ah? Un demente, ¿eh? Un, un de... Un demente. He llegado a parte nueva, ¿no? Sí, esto es parte nueva, ¿eh? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Acaso el traje de abejorril? ¡Qué bonito! ¿No puedo subir más? Ah, tengo que dar el pisotón. Y cabum. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué me vas a decir, amiguita? Ah, nos está enseñando que hagamos el pisotón. ¡Práctica de caída libre! Dice el abejorrel. ¿Qué más hay por acá, ah? Creo que tengo que romper esto, ¿no? Es como que el tutorial para el pisotón. Este, este nivel, ¿ah? Como que el tutorial para el pisotón. El tranquila, oye. Amiguita. Planta pirañitsima. ¿Qué hay acá? ¿Qué cosa hay aquí? ¡Cabum! Más piecitas de... Miren todas esas piecitas de estrella al fondo. ¡Qué rico! ¡Qué rico y qué fácil de recolectar! Ya me estoy acostumbrando. Contra todo pronóstico a los controles de movimiento, ¿ah? No es tan mal. De verdad que no es tan mal, ¿ah? Responsivo el controlcito. Muy responsivo. A ver, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Ajá. Apareció un puentecito. Uy, se volteó el amiguito. Perdóname, amiguito. No, ¿por qué lo maté? No lo merecía, ¿ah? De verdad que no lo merecía el amiguito. ¿Qué más? ¿Qué estás mirando tú, pequeño Elín? ¿Qué estás mirando algo o qué? Nada, oigan. Todos se mueren horrible aquí. Nadie se quiere enfrentar a Mario, pero Mario lo va a buscar para matarlos. Está loco el marrito. Está fuera de control. A ver, acá podemos... Ajá. Agarrar las estrellitas. O mejor dicho, las moneditas. Muy bonito. Ya. Vamos aquí. Vamos a chacar esto. Cabum. Y nos fuimos al demon. No, todo bien, todo bien. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá, amiguito? Hola, me llamo Rot Ulo. Si quieres escalar este muro, será mejor que me escuches. Cuando te quedes agarrado al muro después de saltar, oprime B para saltar desde el muro. Si haces una serie de saltos de muro en muro por... Ah, me está hablando del wall jump. Ya, ok. Ok, ok. Gracias por la información, Rot Ulo. Muchas gracias, mi hermano. Ya está. Ya está, listo. Seguimos avanzando. Seguimos escalando. Ajá. Todo esconde pedacitos de estrellas, ¿se dan cuenta? Todo, todo, todo está lleno de detallitos y de piecitas estrellas para recolectar con este marrito, ¿ah? Gracias, gracias. Ya, aquí parece que hay que hacer más wall jump. Ok, parece, lo siento, medio tutorial del wall jump y del pisotón, ¿ah? De ambas cosas. Hemos llegado a este planeta con forma de sombrero, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tan loca tiene, eh? Lo único que sé es que hay un montón o no de plantas piraña por aquí. Y esas plantas piraña no van a sobrevivir, ¿eh? No van a... No, plantita piraña. Para otra ocasión, amiquita. Para otra oportunidad. Ya tengo que dar la vuelta, creo. Tengo que bajar. Vamos a correr hechos unos locos. Ajá. Aquí podemos saltar, ya. Nos cambiamos de gravedad. Recogemos todo, por supuesto. Como siempre. Ajá. Ya. A ver. Pobrecito esto. Me siento mal por matar a estos gusanos. De verdad, ¿ah? Y encima te dan un montón de seis pedazos de estrella. Te dan estos pobres gusanibertos, ¿ah? Oye, lo siento, gusanito. Ellos solo están caminando por ahí, ¿ah? Ellos no vienen a hacerle daño a nadie, pero el marrito es un demonio. El marrito es un demonio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, la superestrella. Qué bonito. Oh. El Mario arcoiris. Que es básicamente el Mario estrella. Matándolos a todos, por supuesto. Como siempre. Como siempre. Pero él no perdona. Marrito no perdona. ¿No hay más enemigos? Acá hay otro. Tranquila, no más. Tranquila, oye. Relájese usted. Ya, creo que no puede ser nada más, ¿ah? Ajá. Ya. Bajamos por aquí. Ok. Qué bonito. Me encanta. Me encanta esto. Y miren cuántos pedazos de estrella estoy consiguiendo. Miles. Miles de pedacitos de estrella. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Todo bien? Esos escarabajos se han apoderado de nuestro torreón. Tranquilo. Y ese es el problema. ¿Ese es el problema que tienen? Ya, déjenselo al marrito, pues. Es que déjenselo al marrito, pues. El marrito los va a ayudar, amiguitos. Hay un hongo que me da tres golpes más aquí, ¿no? A ver. Lo deseo. Ajá. Ya está. ¿Habrá jefe acaso? Tengo seis de energía. Uy, tranquilo. Y escarabajito. Vamos a matarlo, este escarabajela. No nos merece. No nos mereces, escarabajo. No nos mereces. Dame esas. Pedacitos de estresuelas. ¿Ya? ¡Bum! Ya está. Vamos a escalar, entonces. Ya estamos cerca de la cima. Cerca del reto. Parece que hay jefe, ¿ah? Parece que hay jefe. Me encanta porque está llenecito de jefes, oigan. Llenecito de jefes el galaxy, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. A ver. Ajá. Se comienza a mover el amiguito. El molino de viento. Ya. Tenemos que escalar nada más. Mucha calma, ¿ah? Mucha tranquilidad por aquí. Con el marrito. Claro que sí. Claro que sí, ya. Jefe, ¿ah? Jefe suelín. Se ve sencillo. Pero igual. Ah, no es un jefe. Es simplemente como que un escarabajo grandote. Con un pequeñín, ¿no? Ya, amiguito. La vas a pasar mal, ¿ah? Ey, espérense. A ver. Vamos a recuperar. No quiero perder mi... Mi... Mi seis golpes de vida. De ninguna manera. Y ahí te va un gol... Ah, no le puedo dar. Tengo que botar al primero. Lo golpearé. No lo puedo noquear tampoco, ¿ah? A ver. Ahí. Nada. ¿Cómo hago para que se caiga? ¿Lo golpeo? Nada funciona, ¿eh? Ah, me... Para encima. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, se vuelve loco, ¿ah? Ahora sí. Ahora sí. Quiere pelear, ¿ah? Quiere pelear, quiere pelear. Se volvió loco, se volvió loco, ¿ya? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo, amiguito? ¿Qué, nada más? ¿Te vas a sacar rojito y ya? Qué fácil eres, oye, hermano. Eso es todo. No, pues, amiguito. Bueno, ya está. Ya está. Era un mini jefe, después de todo. No era un jefe regular. Ya está. Ya tenemos... ¡Nuestra estrellita! Nueva superestrella. Muchas gracias. Galaxia de los abejorros. Muchas gracias. Ya tenemos siete estrellas. Una más y puedo ir a donde Bowser, ¿ah? Ojo con eso. Ha descubierto una nueva galaxia, en serio. A ver, a ver, a ver. Ha aparecido un glotón. ¡Un glotón! Uno de los glot... Tengo que ir a visitar a ese glotón, pero tengo que ir ya. Glotón, ¿qué ha acontecido, hermano? ¿Dónde está Glotón? Mírenlo, ese glotón. Oye, tú tienes trozos de estrellas. Si me alimentas con muchos trozos de estrellas, me pondré tan contento que me transformaré. Vamos, lánzame unos cuantos. ¿Cuántos quieres? 400. Sobrado. Sobrado. He estado recolectando trozos de estrellas justo para este momento. Oye, glotón. Eso es, eso es. Estoy lleno de transformación. ¿Y en qué te vas a transformar, Glotón? ¿A dónde te vas, Glotón? ¿Qué estás haciendo, Glotón? ¿Qué? Ha nacido una nueva galaxia. Una nueva galaxia. Me voy ahorita para esa nueva galaxia. Ya no se conforman en transformarse en planetas los glotones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se transforman en galaxias enteras ahora. La galaxia de fábrica de dulces. ¡Qué bonito! Me encanta esto. ¡Qué genial! ¡Qué hermosura, oigan! ¡Qué fresco! ¡Cuánta variedad, ah! ¡Cuánta variedad aquí! A ver, es como uno de estos retos del Sunshine, ¿no? Como que reto así 100% plataformero, parece, ¿eh? Muy interesante. Vamos, Marrito. Vamos, Marrito. Vamos a hacerlo, mi hermano. Vamos a hacerlo. Vamos a recolectar las monedas también. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Marrito? Claro que las queremos. Claro que las queremos. Tú las quieres, yo las quiero. Las queremos todos. Ya está. Muy bonito. Son como que moldes de galletitas, ¿no? Vamos a agarrar las estrellitas también. ¿Para qué abandonarlas? ¿Para qué abandonarlas? De ninguna manera. Veo unos Toads más adelante, ¿eh? Veo unos Toadbertos un poquitín más adelante, ¿eh? Ahí los veo, esos... A esos Toadbertos. ¿Qué pasó? Ah, esos son los del observatorio. ¡No puedo ir más lejos! ¡Ánimo, la estrella está a la vuelta de la esquina! Dicen los Toads. ¿Qué hacen aquí? Son como que los Toads investigadores, ¿no? Y aquí nació el Capitán Toad, ¿no? En este juego. Debe ser, ¿eh? Tranquilo, Marrito. Tranquilo, Marrito. Agarra tu pedazo de estrella rápido. Ya. Uy, eso estuvo cerca, ¿ah? Pero buen salto largo del Marrito. Es un crack este Marrito. Es un crack. Estén todas. ¿Se suicidó? No, no se suicidó. El crack... El crack de Marrito no se va a suicidar tan fácilmente, ¿eh? No, señor. Ya está. Buena, Marrito. Ya estamos casi, 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 casi... Por el final de la galaxia. Vamos a recoger todo. Me encanta. Me he vuelto adicto a recoger los pedazos de... De estrellita. Adicto. Y sobre todo ahora que sé que los necesito para los glotones, más adicto todavía. Tranquilo, Mario. Tranquilo, tranquilo. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Tú relajado, papá. Tú relajado. Este salto está un poco loco, pero ya está. Ya lo pasaste. Ya lo pasaste. No, no te suicid... Me suicidé. ¿Pueden creerlo? No, no me suicidé. No me suicidé. Sigo aquí. Sigo aquí. Sigo con ustedes. Sigo en esta tierra. Vamos, Mario. Ya está. Conseguimos una superestrella. Conseguimos mucha gente. La conseguí yo. Me encanta el chocolate de menta, dice. Y ahí está el Capitán Toad. Con su musiquita característica. Qué buena. Qué buena. Estamos regresando. Ya. Qué bonita. Galaxia extra. Maravillosa galaxia. Maravillosísima. Muy bonito. Muy bonito. Conseguís una estrella. El pastel es todo para mí. Has completado la galaxia. Nuevo récord. Trozos de estrella. Muy bonito. Has descubierto una nueva galaxia. ¿En serio? Ajá. Parece que hemos descubierto la última galaxia allá del mirador, ¿no? O me falta alguna. A ver. Vamos a chequear, ya. Vamos a chequear qué cosa hemos descubierto en ese mirador. El mirador está por aquí. Lo sé, lo sé, lo sé. Tranquilo. Tranquilo, Lumel. Tranquilo, oye. Lumel. Ajá. Hemos descubierto una base enemiga en la zona. Espero que no estén usando la energía de esa maxi estrella con propósitos malvados. Parece que ya se viene una batalla con Bowser, ¿no? Sí, efectivamente. Se viene un Bowser, ¿ah? Pero antes tenemos que completar las galaxias que nos faltan, ¿ah? La galaxia de paneles alternos y la galaxia del reino de las abejas. Primero vamos a completar el reino de las abejas, que nos falta una estrellita. Y luego nos vamos a la otra galaxia de paneles alternos. A ver. ¿Cómo es esto, jueguito? Qué hermoso. Me está encantando el juego. El imperio escarabajo contraataca. No se han quedado tranquilos los escarabajos, ¿ah? Han venido por más. Uy, no. Están fuera de control ahora, ¿ah? Han perdido todos los papeles. Están por todo el nivel. Están por todo el nivel. No puede ser posible. Abejorros, ¿qué ha pasado? Dame un poco de información, hermano. ¿Qué ha ocurrido? Ah, el clan de los escarabajos ha invadido nuestro reino. Tranquilo, abejorro. Que para eso esté el marrito. Para limpiar de escarabajos tu reino, hermano. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Están fuera de control los escarabajos. Están por todos lados, ¿ah? Miren, han puesto como que un cañón acá. A ver. Creo que me puedo meter a este cañón, ¿ah? A ver. Ajá. Ya. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Ya, tranquilo, Mario. Tranquilo, Mario. Ahí hay un hongo de seis. Parece que se vienen peligros, ¿ah? Porque si nos están dando el hongo de seis así como así, eso quiere decir que las cosas se podrían complicar aquí, ¿eh? A ver. Vamos a bajar. Ajá. Ya. Por aquí vi una... Una... Acá está. Una de las abejorriñas. Ya, ahora sí. Vamos a rescatarlos. Vamos a rescatarlos. Vamos por allá. Tenemos que tratar de llegar al otro lado sin irnos al demonio, ¿ah? Por favor. Por favor. Uy, ay, ay. Casi me voy al demonio. Casi me voy al demonio. Ya, recárgate. Sigue volando. Uy, la abeja reina nos va a pedir ayuda seguramente, ¿ah? Nos necesitas. Mi reina. Allá voy, mi reina. Allá voy. Oh, los vecinos están causando problemas otra vez. ¿Podrías ayudarnos? Claro que podría ayudar. ¿Cómo no te voy a ayudar, mi reina? Si soy una abeja. Yo vivo para servirte. Mi queridísima reina abeja. Vamos a volar. ¿Qué es? Como que el reino, el reinito más lejos. Ahí viven, acá viven los escarabajos, ¿o qué? A ver, creo que me tengo que trepar en estos amiguitos. Ajá, qué buena. Ajá, qué excelente, oigan. Qué maravilloso juego, ¿ah? Maravilloso. No me voy a cansar de decirlo. Maravilloso. Ajá. Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. Y acá sí se vendrá un jefe. El rey de los escarabajos. Uy, ahí está. Este sí es un jefe, ¿ah? Este sí es un jefe, ¿ah? El escarabajazo. A ver, creo que tengo que usar estas cosas para darle, ¿no? Volar encima y caerle como pisotón. ¡Cabum, amiguito! Lo siento mucho. Ya te vas a molestar, hermano. Tienes que dar más pelea, amigo, ¿ah? Un poco más pelea, ¿no? Está que suelta, está que suelta ahí sus pedazos de estrellas. Está dando la vuelta, ¿ah? Cuidadito. Cuidadito, Mario. Cuidadito, Mario. A ver, vamos a hacer la trepadita. Vamos a volar un rato. Y ¡Cabum! ¡Toma, hermano! Ahora sí se vuelve loco, ¿ah? Ahora sí se arrebató. Se arrebató el escarabajo endemoniado. Miren cuántos pedacitos de estrella suelta. Qué rico, ¿ah? Te lo agradezco mucho, hoy, escarabajo. Muchas, muchas gracias, hermano. Está volteado. Ah, ya no. Ya no, ahora lo mato. ¡Cabum! Uy, fallé, 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 fallé. No importa, no importa, no importa. No importa. Vamos a esperarlo un ratito. Que regrese. Y adiós, escarabajo, ¿ah? Adiós, escarabajel. Tranquilidad. Ahora, no. Fallé, fallé. A ver, ¿saben qué? Me podría pegar a esto también, ¿no? A los paneles. Para tener una mayor ventaja. Es que se voltea. Ya se complicó, ¿ah? O sea, no hay mucho peligro de que me mate, creo. Porque no me está haciendo nada. Pero... Sí está difícil darle, ¿ah? ¡Toma, hermano! ¡Adiós, escarabajo! Peleaste bien, escarabajo. Peleaste bien. Pero llegó el marrito a extinguirte, pues, hermano. Llegó el marrito a extinguirte. Ya está, tenemos nuestra tercera y última estrelluelita. Vamos a ver si nos dice que hemos completado la galaxia o no. Vamos a ver. Nueva super estrella. Muy bien, marrito. Muy buen trabajo. Eres un crack, hermano. Un crack de cracks. Un titán de titanes. Claro que sí. El imperio escarabajo contraatacando. Nuevo récord. Más trocitos de estrella. Por supuesto. Pero no me lo pregunte. Solo guarda, hermano. Guardar es importantísimo. De vital importancia. El juego se ha guardado. Ya. A ver. Vamos ahora a... No me sale completado, ¿ven? Es como que me falta una galaxia... Una estrella secreta en esas galaxias. O sea, vamos a la galaxia de paneles alternos. A ver. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pinta el planeta de amarillo, dice. Ah, ya. Tenemos que... O sea, literalmente pintar el planeta de amarillo. Caminar por todos los cubitos azules para volvernos amarillos. Muy interesante. Muy bonito reto. Un mini reto muy hermoso. Vamos, Marrito. Vamos para allá. Mira esos bloques. Qué genial. Esos bloques de ladrillo. Una hermosura este juego, ¿eh? De verdad que una preciosura. A ver. Vamos a tratar de completar esto primero, ¿ya? Vamos en orden, Marrito. Hay que ir en orden aquí. Si no vamos en orden, nos vamos al demón. ¿Ok? Al demón te digo. Ya. Vamos a trepar en esta plataforma. Creo que si los vuelvo a pisar, se destransforman. Así que tengo que tener cuidado con eso. O no. O no. Sí, sí, sí. ¿Ven? Se destransforman. Ya, ahora sí. Cuidadito. Ya, no importa, no importa. No pasa nada. No pasa nada. Ya. 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 Ajá. Damos un salto aquí. Bajamos por aquí. Claro que sí. Y ya está. Eso fue todo. Y con eso, estrellita conseguida. Muy bien, Marrito. Buen trabajo, hermano. Un gran trabajo de este fontaneros. Gran trabajo del fontaneros. Qué bonito. Ya está. Y miren ese fondo de Mario 1. Precioso. Maravilloso. Magistral. Una obra de arte. Ya está. Conseguís una estrella. Pinta el planeta de amarillo. Hemos completado la galaxia. Eso quiere decir que no hay más cosas ocultas ahí. Y creo que con eso ya deberíamos ir a la galaxia de Bowser, ¿ah? Me parece a mí. Me parece que ya nos toca, ¿ah? Ya nos toca. Vamos, pues, ¿no? De una vez. ¿Para qué dilatar lo inevitable? No me dejan apretar la galaxia porque está justo detrás del botón de regresar. Ya. Ahora sí. Ahora sí. A ver. ¿Cuál es la galaxia? Dim Robot de Bowser Jr. Ajá. Acá aparece por primera vez en el juego Bowser Jr. Vamos a ver qué locuras nos tiene preparadas el Bowser Jr. Bertus. Vamos para allá. La luna del megatrípode. Ajá. Seguramente tendremos una nueva batalla contra un jefe. ¿Cuántos jefes hemos peleado solo en la primera parte? Un montón de jefes, ¿ah? Muy, muy genial que hayan tantos jefes en el juego. Me encanta. Me encanta, me fascina. Claro que sí. A ver. Vamos a aterrizar aquí. Ya estamos. Muy bien. Tranquilo. Oye, cabezón. Tranquilo, cabezón. Ya está. Esos son Goombas reforzados, ¿ah? Reforzadazos esos Goombas. ¿Los han visto? Con sus cabecitas ahí. No los puedo chancar, ¿ah? Son unos cracks estos Goombas. Son unos crackbertos. Ya. Retírate nada más, Goombel. Ajá. Tenemos que darles una voltereta y luego recién los puede chancar. Me imagino que alguno de ellos esconde la llave para abrir, para abrir el camino, ¿o qué? Ya tenemos un cañón de Bureto, Bureto, Birso. Bureto o Birso, Kun. Ah, creo que ya sé, ¿ah? Creo que no es con los Goombas. Es con el Bullet Bill. Tengo que guiar al Bullet Bill para que rompa las cosas, ¿ah? Miren, 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 miren. Ven, Bureto. Ven, Bureto. Ajá. Ya ven. Interesante, ¿ah? Interesante. A ver, otro Bureto, por favor. Otro Bureto. Por acá, hermano. Por acá, ven. Te necesito. Mi queridísimo Bureto. Te necesito ya acá. Ahí, tú mismo eres, ¿ah? Qué bonito. Qué, 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 qué grande ese Bureto, Birso. Nos fuimos. Nos fuimos de aquí. Y nos vamos ahora. Vamos a... Uy, recolecta rápido los pedacitos de estrella. Ya está. Y se viene el jefe, creo, ¿ah? Se nos viene el jefe, ¿ah? Ahí está el gran junior con su clásico babero. Ajá, ajá, lo conseguiste. Pero ni siquiera necesitaré la ayuda de mi papá para encargarme de ti. Adelante, megatrípode. Aplástalos con el poder de tu maxi estrella. A ver, megatrípode. ¿Qué tienes para mí, hermano? ¿Qué es lo que tú tienes para mí, mi queridísimo? Ahí está. Es una locura. Realmente es un megatrípode esto, ¿ah? Impresionante. Impresionante este jefe. Me imagino que me toque... Miren eso. Qué alucinante, ¿ah? Creo que ni siquiera en Mario Odyssey hay un jefe tan alucinante como este, ¿no? No recuerdo. Ningún jefe tan alucinante como este en Mario Odyssey, ¿ah? Qué locura, ¿ah? Qué locura. Ah, creo que tengo que guiar a los buretos, ¿o qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿ah? Creo que tengo que guiar a los buretos hasta su cabecita. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Primero, hay que escalar, Marrito. Bien escalado, hermano. Ahí vienen los buretos. Sí, creo que es eso, ¿ah? Creo que es tan sencillo como guiar a los buretos a que rompan eso. Y ahí está la mega estrella, ¿ah? La veo. La maxi estrella. La está cuidando. No quiere entregarla tan rápido, ¿eh? Pero bueno, va a estar fácil esto, ¿no? Va a estar bien fácil esto, ¿ah? Tengo que... O sea, tengo que romperla. Simplemente. ¿En serio? Un jefe tan espectacular. ¿Será tan sencillo? Sí, ¿no? Es solo eso. A ver, ven. Ah, pero te sube las paredes. Tan fácil no lo quiere hacer tampoco el megatripode, ¿ah? Y el problema es que los bullets no me siguen. No me siguen. Se destruyen entre ellos. Ay, ahí vino uno. Ya, bueno. Ahí reventó uno. Ya, ven acá, hermano. Ven acá. Ven acá, ven acá. Con confianza, papá. Ya, uno más, uno más, uno más. Uno más y la saco, ¿ah? Uno más. ¡Ay! Ese era. Ese era. Ya, ahora... ¡Ah! Se están explotando. El problema es que se revientan entre ellos. Ya, no. Sí se puso un poquito complicado esto. No podemos subestimar al megatripode, ¿ah? No podemos subestimar al megatripode de ninguna manera. Si tan solo se quedaran destruidos sería mucho más fácil. El problema es que los bullets se autodestruyen entre ellos. No tienen mucho sentido estos buretos. Ya, a ver. Acá, 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 acá. Acá. Hermano, no te mates así. Ya, acá, bureto. Acá, bureto. Ya, bureto. ¿Por qué todos se suicidan los buretos? Ay, justo se levanta. Levanta. Justo cuando ya la tenía, ¿ah? Ya, ahora, bureto. Ahora, bureto. Ya, tú, 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 tú. Tú, hermano, tú. Tú, 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 tú. Anda. Anda, hermano. ¿No le di? ¿Qué? Me voy a morir, ¿ah? Se puso fea la cosa, ¿ah? Se puso negrísima la cosa, ¿ah? Se puso complicado esto, ¿ah? Se quiere... Se nos quiere complicar, ¿eh? Miren al bureto. El bureto se volvió loco, ¿ah? Se volvió loco el bureto. No, no quiere... No quiere entrar el bureto. No quiere entrar el bureto, Bill. Ya, a ver. ¡Wow! Esto está... ¡Me mató! Me mató. Eso me pasa por decir que era muy fácil, ¿ah? Eso, eso me pasa. Tal cual. El karma. El karma pepáurico una vez más vuelve a atacar. Y ahora sí. Vamos a intentarlo otra vez, ¿ah? Estoy bien golpeado. Tengo... No sé cómo demonios pasó, pero solo tengo un hit. Tengo un solo hit. Para esta... Para esta tremendísima locura. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, marrito. A ver, por favor. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Tanto trabajo. La primera vez. Y se murió el megatrípode. ¡Adiós! Mi queridísimo... Y penosísimo megatrípode. Dame mi Maxi Estrella, por favor. Y con eso hemos completado el primer set de galaxias, ¿no? Ya no hay nada más por aquí, ¿ah? Se nos tiene que abrir una nueva zona del observatorio de Rosalina, me parece, ¿ah? Nueva Maxi Estrella. Una hermosura, ¿ah? Una preciosura. Qué bonito. Mírenlo al marrito ahí volar con su Maxi Estrella. Hermoso. Ya está. Adiós, Maxi Estrella. Muchas gracias por el apoyo. Y ahora, esas son las que le dan el verdadero poder a la nave, ¿ah? Esas son las que la llenan de energía, la navesuela. Ya tenemos una nueva zona. A ver, ¿cuál es? Ajá. Esa zona de allá se ve muy hermosa también, ¿eh? Muy bonita. A ver, a ver. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá, marrito? Ya está. Bowser Jr. Un desastre. Hemos completado la galaxia. Un poco más de trocitos de Estrella. Una nueva galaxia descubierta. En la fuente, ¿ah? Ahora es en la fuente que toca. Toca en la fuente. Esa llama representa la energía del planetarium. Lo llamamos el faro. Cada vez que recuperes una Maxi Estrella, volverá un poco de energía estelar y la llama crecerá. El planetarium del cometa utiliza ese poder para viajar por el universo. Cuando recuperemos toda la energía, podremos desplazarnos hasta el mismo centro del universo. Ajá. Ajá. Oh, ahora puedes entrar en una nueva bóveda. Ahí está, la fuente. Muy hermosa, ¿eh? Muy preciosa. La nueva bóveda es un lugar al que llamamos la fuente. ¿Has mirado el mapa? No solo están incluidas las bóvedas, sino también las galaxias. Habla conmigo siempre que te pierdas y no encuentres una bóveda. Muy bien, amiguito. Vamos a guardar, por supuesto. Por supuestísimo que vamos a guardar. Ya se grabó. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. En el próximo episodio estaremos entrando a la fuente. A ver qué locuras, qué galaxias de locura nos esperan por ahí. Ya saben, si ustedes quieren que eso llegue muy, pero que muy pronto no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para el gran Daniel Pareja, que dice, ¡qué nostalgia! El segundo saludo va para VictorPro11, que dice, ¡oye, pepabro! Y creo que debería ser una serie de Super Mario 64 en la Switch. Ya la estamos haciendo, mi hermano. Y el último saludo va para Ángel Leiva, que me pide jugar Mario and the Rabbit. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.